Donde tenemos una invitada de lujo, una invitada multimedia de guista en los Juegos Panamericanos, participante de los Juegos Olímpicos, y también una de las grandes deportistas que nos ha dejado en nuestro deporte en los últimos 20 años, Crystal Kovic. Saludarte primero. Gracias. Muchas gracias por darnos esta entrevista luego de la carrera. A ustedes. Sí, no, por favor, gracias a ustedes por venir. Bueno, acá en tu casa, junto con otros deportistas. Era la idea, sí. Bueno, partamos de esta entrevista desde el inicio, podríamos decirlo. Decíamos ayer. Pero vamos a ese Santo Domingo 2003, de esa preparación 20 años atrás. ¿Qué recuerdos te trae a la cabeza ese primer campeonato en cuanto a la preparación, nerviosismo también? Es que era todo nuevo. Aunque hoy me sigan apareciendo sensaciones nuevas y emociones nuevas, ese en el 2003 también, era todo nuevo. Era el protocolo de una premiación nueva, una villa panamericana para mí era nuevo, la contención del equipo era nueva. Entonces, fueron momentos súper lindos y en el cual yo podía aprender. Yo soy muy observadora, era la única mujer que iba de natación. Entonces, ese 2003 fue mucho aprendizaje. Y cuando lo veo hoy, después de 20 años también, yo sigo aprendiendo, sigo escuchando, sigo observando. Y eso a mí me encanta porque significa que estoy dispuesta a permitirme nuevas sensaciones, a aprender de nuevo, a escuchar, a ser mejor deportista, mejor persona. Creo que hoy cada vez hemos reforzado el tema del Team Chile como equipo. Eso se ha potenciado. Entonces, de verdad que, bueno, yo siempre le digo un privilegio poder seguir haciendo lo que me gusta, poder ser parte de esta delegación, poder estar acá en un panamericano en casa. Así que son muchas emociones lo que pasó estos días con la inauguración, la antorcha, el centro acuático, muchas cosas. Bueno, yendo un poco hacia atrás porque no ha sido fácil porque en 2003 todo esto era muy diferente. Hace pocos meses, pero era muy diferente también. Pero cuéntanos un poco de esa preparación, de cómo vivías esa suerte de deportista más amateur, de tener que pelear con los recursos, de saber si estudiar o no. ¿Cómo se convivía eso? Uno sabe que es una elección. Uno sabe, yo lo único que quería era terminar el colegio. Yo tuve la oportunidad de poder elegir y de irme del colegio alemán a otro colegio, al Athletic Starry Center, donde pude terminar los últimos años ahí, para abocarme un poco más a la natación. Eso fue un salto importante. Eso fue también algo distinto. Hace más de 20 años fue algo distinto eso para mi familia, para lo social, cultural, deportivo en Chile también. Realmente abocarse a algo que nadie se podía imaginar y literalmente apostar en algo que yo sentía que era porque yo quería. Y eso también para mi familia era nuevo, para que me entendiera o para que me acompañara. Y eso también fue algo súper lindo de crecer. Más allá de que haya sido momentos difíciles o quizás de cuestionamiento o de crítica, no importa qué, pero hubo un cambio. Y ese cambio lo hice con un convencimiento de que sabía que yo acá estaba estancada, digamos, porque yo sabía que mis rivales tenían otra rutina que yo no estaba haciendo. Entonces cuando yo indago, busco, pregunto, me encuentro con Daniel, porque entrenaba a mis rivales. Entonces yo tomo ese gran paso de ir a Córdoba en el 2003, en fines de noviembre o principios de noviembre del 2003. Entonces ya van a ser casi 20 años más allá que acá. Y eso tampoco impensado. Desde mi lado, desde el lado de Daniel, desde el lado de mi familia. Nunca fue buscado, planteado así. Sí, fue creciendo, construyéndose y bien sólido. Bueno, hablamos ayer con Daniel. No sé si era orgulloso que el cuerpo técnico eran todos cordobeses y que tenían todas esas raíces de allá, que tuviste que viajar y vivir allá casi por obligación. ¿Cómo se sintió eso? Porque es un paso difícil, creo que lo relataba anteriormente la respuesta. Pero tomar esa determinación de viajar fuera, siendo tan joven, vivir de la rutina de un deporte como la natación, que es rutina, rutina, rutina y disciplina. Es una elección, es distinto, es diferente. Eso lo hace único. Pero entendiendo que es algo que estoy eligiendo y tiene un por qué y un para qué. Entonces eso, cuando entiendes el proceso, entiendes todo lo que estás transitando para que realmente valores lo que estás haciendo. Y después cuando uno tiene esos objetivos realizados y se propone otros a mediano, corto o largo plazo, ha sido que me ha llevado una cosa tras otra, un torneo tras torneo. Y pudiendo hoy estar acá de nuevo, en esta delegación, compitiendo acá en casa, viviéndolo de esta manera, agradecida, feliz, pudiendo ser parte de esto, en carne propia, no desde afuera. Aunque si me tocase de afuera también estaría muy feliz, porque de verdad que ha sido una trayectoria y sigue siendo una trayectoria bien sólida, única, que sigo eligiendo porque para mí es un olor y un privilegio, pero también es una responsabilidad. Bueno, Víster, vámonos un poco a quizás tu época más gloriosa. Debemos hablar del 2008 hasta el 2011, hasta Guadalajara. Y hablábamos de un tema que se notó un poco antes de esta entrevista, que te pesó, que fue Beijing 2008, con esa carrera de Agua Abierta. Sí. ¿Eso sientes que fue tu momento más duro en tu carrera? Yo creo que fue un momento en que tuve que entender y aprender y escucharme de que no soy una máquina, que no soy una Iron Lady. O sea que de verdad que yo pensé que iba muy bien, que iba a aguantar, que no me iba a pasar nada, que la estrategia el Dani me la dijo muy clara y yo no la pesqué. Entonces no le presté atención y eso me pasó la cuenta. Como ser humano, mi cuerpo dijo no, para. Y ese para fue intenso, fue muy... para vivirlo y procesarlo porque no fueron momentos fáciles esos. O sea, fueron horas en las cuales mi corazón no paraba, una taquicardia súper fuerte, una deshidratación bien potente. Entonces había que estar atento y yo me acuerdo que el cuerpo técnico de allá no me daba muchas chances como para estar muy bien pronto. Entonces había que ser muy consciente y por eso digo que él después fue... Y sobre todo mi familia estaba lejos y solamente tenía imágenes. Imágenes de que yo estaba de una manera porque se habían filtrado imágenes mías que me llevan de un lado a otro. Entonces eso fue como incómodo. Obviamente como yo nadadora traté de hacer lo mejor posible, pero como persona hubo un stop que me hizo el cuerpo. Claro, y trajo dentro de todos resultados porque después del 2009, ¿verdad? Tuviste la final en el Mundial de Natación, un cuarto lugar histórico, la mejor en la historia de natación chilena. Además después tiene el premio a la mejor deportista del círculo deportivo. Es un paralelo importante. Sí, por eso uno siempre tiene que estar agradecido y crecer y saber que todas las cosas pasan por algo y entenderlo y vivirlo de esa manera. Más allá que te puedas frustrar, de que no lo entiendas, de que te enojes. Esos momentos también hay que darlos. Yo los respeto, los hago, porque yo soy muy autocrítica, muy autoexigente, muy cuadrada, bien alemana para mis cosas. Y eso tiene sus precios contra, pero obviamente me ha llevado a tener cosas imaginables, impagables, que son momentos como estos. ¿Tú sientes que esa fue la mejor época? No, yo creo que sigo viviendo mi mejor época. Pero a partir del 2008 quizás, para ponerlo un poco en la línea de tiempo, pero en el 2008 en adelante, ¿sientes que hay un salto en tu carrera? No, yo creo que mi salto fue el haberme ido desde Santiago a Córdoba, porque yo después de seis meses en un zooamericano del 2004, es cuando clasifico los Juegos Olímpicos. Y ahí ya estaba trabajando con Daniel. Y ahí eso ya fue un cambio. Y eso fue una plataforma para sumar con otra, y otra, y otra, y otra, y poder ir creciendo, y sobre todo ir manteniéndome. Nunca me he caído tanto como para dar un paso al costado o decidir otra cosa. Bueno, vamos ahora a la Jara 2011, que tuviste tu medalla de oro tan esperada, y también tuviste una medalla de bronce en 400 metros. Hay algo bien curioso ahí, quizás, para explicarlo, porque tú en general te conocemos como una nadadora de resistencia más en velocidad. ¿Pero qué pasó ahí? Lo que pasa es que ahí en Guadalajara estábamos en altura. Y en altura no todos los equipos estaban yendo con nadadores fuertes. Y nosotros habíamos trabajado en altura, nos habíamos especializado ahí, y sabíamos que íbamos a ir muy bien en esas dos pruebas. Y las quisimos aprovechar. Y en el 800 pasó que una de las rivales se siente mal, y no se presenta. Y cuando tuvimos la charla con el Dani antes de esa prueba, era aprovechar las oportunidades, y las pudimos aprovechar. Hicimos muy bien tácticamente la prueba, y la otra rival no se presentó porque estaba con problemas de salud, creo que se había intoxicado, problemas tomacales, y yo aproveché. La táctica la hice de otra manera porque ya nadadora no estaba. Y se hizo así, se cumplió así a rajatabla, como digo, y se utilizó y salió del oro. ¿Viste? Ahora, vámonos a ayer. Ayer, todo lo que se vivió ayer, pero bueno, también todo lo que se vivió en todos estos Juegos Panamericanos. Sí. Te tocó ser abanderada, y ver este estadio nacional renovado, este parque con toda esta infraestructura nueva. Sí. ¿Qué sensaciones te trae? Porque... Es muy lindo. Es muy lindo porque lo estoy viendo como deportista de Maya, que después lo puede vivir desde otro lado. Hoy estoy viviendo esto, este legado que está muy lindo, y que va a dejar un montón para poder potenciar, para masificar, para que la cultura sea distinta. Ahora, se están llenando todos los estadios, nos están siguiendo, las sintonías también nos están siguiendo, en las redes también. Se está diciendo cuándo hay entradas y se acaban de nuevo, aunque se han acabado un montón con anticipación, porque el día que se dijo cuándo se vendían las entradas, también había colapsado el sistema, en natación ya se habían vendido. Entonces, ha sido todo un proceso muy lindo, que ha sido un antes, un durante, y ya después lo que tenemos que trabajar para el después es importante también. Bueno, y ese tema de... Hablábamos también en la competencia de los 1500 de ayer, estaba toda esta gente vuelta loca, realmente gritándote en cada minuto, y finalmente preguntarte, ¿cómo se sentía eso? Porque... Muy lindo. Es que además, va a ser un paralelo, porque desde vivir en Córdoba, tener que estar obligada a viajar, a llegar acá, en una infraestructura completamente nueva, de primer nivel, ¿se siente un poco que la tarea está hecha? Es que yo siempre me he sentido muy feliz, muy agradecida, lo que pasa es que ayer fue como más palpable, y eso fue un momento muy lindo, por eso yo estaba como emocionada, y como... Porque estando en la premiación, viendo la bandera de Chile, y viendo a tu familia ahí, que estaba muy cerca, que ellos han modificado poder estar conmigo, han dejado de trabajar, han dejado otras cosas de lado, y eso es impagable, es una cuestión que yo agradezco en serio, porque me pasó a mí, y ellos me están acompañando en eso, así que qué mejor. Viste, como último, a toda esa gente, a todos esos niños, a esas niñas que te vieron, quizás en el centro acuático, te vieron por televisión, que vibraron con esas últimas vueltas, con esa emoción, ¿qué invitación le haces de vivir el deporte? Más que invitación, primero gracias, de verdad, gracias, 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 porque yo recibo, y lo he recibido, y sigo recibiendo el cariño de la gente, que es, de verdad, ha sido imaginable, menos mal que me permito todavía seguir viviendo eso, y sintiendo eso, que es muy lindo, y lo otro es que disfruten, y que elijan, y que vivan, no, acá no es el tema del atornimiento, es el tema del deporte, cómo nos une, cómo podemos disfrutar, cómo podemos acompañarnos, y eso, es lo que queremos nosotros, como el Team Chile, así que eso es lo que, ojalá que podamos dejar, una huella distinta ahora. ¿Y pasaje a París? Está, está, sé que está en el calendario, sé que está ahí, pero tenemos un mundial ahora, en febrero primero. Muchas gracias, gracias a ustedes. Eso fue la entrevista con Chris Elkovic, medallista de plata, durante estos Juegos Panamericanos, de Santiago 20-23, y multicampeona de Panamericana, finalista en Mundiales, así que una gran atleta, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.